¿Qué tal querido televidente de TV Guanajuato? Nos encontramos en lo que es el mercado Hidalgo, donde las personas, bueno, se están dando cita como siempre, sobre todo las madres de familia, miren ahí están, escogiendo ya los productos de la semana, estamos a jueves, pero bueno, son regularmente estos días, jueves, viernes y sábado, en donde vienen a comprar todo para los siguientes siete días, y pues por supuesto ahorita los precios están un poco entre que suben y bajan por lo que acaba de pasar la temporada alta de Semana Santa, y pues vamos a ver qué es lo que las personas, sobre todo las jefas de familia, están comprando. Acompáñenme. ¿Tiene acompañada su esposa? Sí. Oiga, ¿y usted que la acompaña se da cuenta cómo están los precios, pues? ¿Están ahora caros o sigue barato? Como todo el tiempo, a veces suben, a veces que bajan, a veces que está 50, a veces está 40, pues. Hay que ir buscando. Entonces busca uno donde más o menos esté, pues, un poquito que alcance más, por ejemplo, de 50, son 10 pesos y otro pedacito de pollo más. Está otro pedacito. Para que alcance. Oiga, ¿y allá en casita cuántos comen de lo que compran? Nomás mi esposa y dos muchachos. ¿Dos muchachos? Cuatro. 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 ¿Y cada? Pues con un kilito la hacemos para los cuatro. Eso, pero, por ejemplo, si ahorita compran un kilo, ¿es nada más para una comida o para dos? Para una. Para una. Para una. Pero ya, pues, le metemos otra cosa, al día siguiente otra cosa. Hay quien le busca. ¿Cada cuánto comen carne? Unas dos veces por semana. Dos veces por semana es cuando la comemos. Oiga, ¿y como cuánto se gastan a la semana en el mercadito, en la comida, pues? En la comida, así, así como de todo, todo, de comprar arroz, frijol, todo eso, unos mil quinientos pesos. ¿A la semana? A la semana. Pues hay que estarle. Hay que estirarle, hay que jalarle, hay que jalarle, y pero ahí la llevamos. Pero, ¿está bien que usted acompaña a su esposa? Porque así también se da cuenta de que, ah, está caro, está así. Le manda a mí, nomás me dice, compras ahí en tal lado. ¿Está? Y compras en tal, y compras en tal, y compras en tal lado. Aquí en el callejóncito de, de la, de aquí de la pasada. Ah, ok. Ahí encuentro un poco más barata la verdura. Eso es, buscar baratas las cosas, ¿ya no alcanza como antes? Pues, recortando un poco el, un poco lo, por ejemplo, si nada más necesita medio kilo de tortillas, pues compras medio kilo de tortillas. Como lo justo, lo necesario. Ajá, nada más lo necesario. ¿Usted ahí en casita cuántas personas son las que comen del mercadito? Somos cinco. ¿Y cuánto gasta más o menos a la semana? No, pues es mucho. Es mucho. Por ejemplo, cuando hay carnita, pues bastante sí se gasta. ¿Cuántas veces a la semana comen carne? ¿No diario? No, no. Tres o cuatro. Tres o cuatro la semana, porque está caro. Tres o cuatro la semana. ¿Está caro? Sí, para cinco personas carne. Sí, sí está caro. ¿Por ejemplo, ahorita qué es lo que ya ha comprado? ¿Qué es lo que lleva? Pues ahorita llevo verdurita de ahí donde le digo, miren, jitomate, cebolla, chile. ¿Esto se supone le va a durar para toda la semana o para cuánto? No, unos cuatro días. Hacemos cuatro y otra vez. Hacemos bajando. Por ejemplo, ¿usted cómo cuánto gasta a la semana en su mercadito, en el puro mercadito? Pues a la semana como unos mil quinientos o más. Sí, porque ahorita todo está muy elevado los precios. ¿Y cuántos son en casita? Somos ocho. Ay, no, pues sí. Y hasta eso, fíjese que para ocho personas sí sabe ajustar mil quinientos para que rinda para todo. Sí, es dependiendo de dónde compre uno las cosas, porque hay unos lugares donde sí están más elevados a los precios de los más bajos. ¿Y por ejemplo, carne, cuántas veces a la semana compra carne? Como tres veces a la semana. Tres veces a la semana. Entonces hay que irle haciendo magia, ¿verdad? Todo está muy caro. Sí. Por ejemplo, ustedes como jefas de familia, pues, tienen que administrar bien el dinerito. ¿Usted cómo cuánto se gasta en su mercadito? Como unos mil quinientos. ¿A la semana? A la semana. ¿Y cuántas personas están comprando? Son dos, como seis. Seis mil quinientos. Sí. Tiene que ser. Y por ejemplo, que la carne, que es muy, pues, es la más costosa, ¿cuántas veces a la semana comen carne? Pues, unas dos veces. Dos meses a la semana. Sí. ¿Y ahorita qué ha comprado o qué pretende comprar? Pues, ya compré, compré bistec. ¿Y ese bistec le dura para cuántas, una comida? Para ahorita. ¿Para ahorita es la venida? Sí, así acabó. Sí. ¿Qué decir, pues, a las mamás que de pronto se quedan sin dinerito para el mercado? Pues, pues, qué decir, pues, nada más como aguestir el dinero, pero no se puede. Y endrogarse. Tapa uno un hoyo y destapa uno otro. Sí. Yo creo que tenemos que hacer magia para que alcance. ¿Usted cómo, cuánto gasta en su mercadito? Ay, ahorita en la verdura se gasta muchísimo. ¿Está cara la verdura? ¿El huevo también? El huevo también, sí. ¿Y cuántos son ahí en casita? Nada más para las salas. Somos cinco. Pues, ahí lo tiene usted, querido hotel Evidente. La verdad es que las jefas de familia compran ya sea carne, verduritas, o lo que vayan a comprar, pero nos comentan que es solamente para una comida. Y las familias en esta ocasión, las familias que estuvimos sondeando, pues, fueron de seis a ocho integrantes. Entonces, vienen nada más, gastan, pero es para una sola comida. Y, pues, tienen que volver a venir. Y el gasto asciende de entre $1,500 a $2,000 pesos semanales solamente en comida. Y con la restricción, por supuesto, de comer carne solamente una o dos veces por semana. Pues, es que la verdad es que la crisis está fuerte y las mamás son las que tienen que hacer finalmente la magia para que les pueda rendir el dinero y poner el plato sobre la mesa. Por supuesto, seguiremos sondeando, querido televidente, porque esta es la forma de darse cuenta realmente cómo es que se mueve la economía dentro de las familias para lo principal, para lo básico, que es la alimentación. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Daniela Flores.